Cambiamos la Big Mac de papá por la nueva Chicken Big Mac para ver cómo reaccionaría. Está bueno, pero esto no es un Big Mac. ¿Por qué no puedes ser un Big Mac? Porque el Big Mac no es de carne. Esto es, esto es chicken. No es el clásico Big Mac. No es el clásico, pero es un Big Mac. Es el Big Mac completamente distinto, ¿no? Maravilloso. Me gustó el Chicken Big Mac. Volvería. No es que no sea una Big Mac. Es la Chicken Big Mac. Llévatela mientras puedas. Me encantó. Me encantó. En Mectanos Participantes por Tempo Limitado. Ahora, Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Introducing Instagram Teen Accounts. Automatic protections for teens. With built-in limits for who can contact them and the content they can see. Helping teens safely connect to the people and things that matter most. Plus, teens under 16 require parental approval to change safety settings. New Instagram Teen Accounts. Automatic protections for who can contact them and the content they can see. Learn more at Instagram.com slash teenaccounts. Did you know that nearly twice as many people are hospitalized for COVID than the flu? That's why it's important to stay up to date with your COVID vaccine. Especially if you're at high risk or over the age of 65. This year, you have a choice. Ask your pharmacist or doctor about a non-MRNA option. Get yours today. Visit ChooseNovavax.com to find a vaccine near you. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de las repegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de las repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Oigan, Raymix compartió un adelanto del sencillo promocional de su próximo álbum, el cual será un remix del paso del gigante. Shakira va por RBD. Dicen que abre sexta fecha en México y está por romper todos los récords. Demandaron a Cristiano Dal por 2.5 millones por no presentarse en concierto en Colombia. Al estilo Nathanael Cano, Luis R. Conríquez defiende a un fan de su propia seguridad. ¿A quién le importa? Oye, él lo agarró a patadas. Ah, caray. Es que mira, se ve muy claramente, el fanático se sube al escenario y Luis R. Conríquez bien buena onda, se toma la foto con él. Luis R. Conríquez se da la vuelta del otro lado al escenario y entonces del otro lado se va el fanático, pero el de seguridad como que le traía ganas y como que ¿Por qué tú subiste? Ah, no, tampoco, no manches. Luis R. Conríquez se da cuenta, se regresa en friega y le da un patadón al de seguridad. Ay, Dios mío. Mira, la violencia no estamos a favor de nada de eso, pero sí se encabritó y no se vale que trates más mal a los fanáticos. A lo mejor lo hacen para que ya no se vuelvan a subir. Pues qué miedo, amiga. Pues qué miedo, amiga, ¿no? Digo, por lado de seguridad y Luis R. Conríquez, digo, qué chido su acto, pero al fin de cuentas genera violencia. Entonces, no, la violencia hay que tacharla siempre. Mejor de lejecitos, amiga. No hay que subirnos por foto. ¡No! ¡Ay, ya, Lore, me espantas, hombre! Ay, amiga, yo no sé espantar. La neta, yo soy malísima para espantar. Tú sí sabes espantar, pero uno que sí se ha espantado toda su vida es Dani Luna. Oye, sí. No, pero, o sea, experiencias de carne propia, todo lo que hemos vivido, atravesados con cosas paranormales. No se pueden perder el nuevo episodio en el podcast de La Repegada, Lore, que ya salió, así, recién salidito, justamente, el horno, nadie se lo puede perder, ¿eh? Para la gente que no sabe quién es Dani Luna, es un compañero de nosotros, donde él ha vivido experiencias paranormales. Sí. Y nos explica algunas de ellas. Y fíjate, me encantó cómo las acomodó, de la más levecita a la más heavy. Así que chequen. No. A mí me pasó también una situación muy cañona. Sí. Se las conté. Laila, la nena, ¿contaste? Sí, de la casa, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. Todos los detalles en el episodio del podcast de La Repegada, porque es, ahora sí que es un episodio de terror, amiga. Chéqualo en cualquier plataforma donde sea que escuchen sus podcasts. Ándale, seguimos con el show de La Repegada, si ni se despeguen, porque yo sé que les encanta el chisme como a nosotras, y ya se vienen especulando a Mica, Lola Muñeca. A ver, a ver. Al parecer, una famosa cantante le escribió a la cigüeña. ¿Y qué crees? Pues la pancita la delata. Ay, ¿de quién estamos hablando tú? Pues ahorita se los cuento, no estoy culiando, no se vayan. Ahora sí, Lola Muñeca, cuéntanos acerca de esta artista famosísima que le escribió a la cigüeña. ¿De quién se trata tú? Ya me puse a pensar. Yo soy muy fan de la bichota, y al parecer va a tener un bichito. Bueno, un mochito. No sé cómo se le vaya a llamar. Un bichotito. Un bichotito, ándale. Sí, fíjate, ya se había especulado en días anteriores donde se le veía a Karol G como que muy tapadita, más de lo normal, porque recordemos que Karol G estuvo trabajando muy fuerte con su lucha en contra del sobrepeso. Y cambió increíblemente con el ejercicio. Se puso las pilas, se vio muy petit, muy... O sea, de verdad que su figura cambió totalmente. Incluso se le veía ya un estómago más definido, más marcadito. Cuerpaso, güey. Cuerpaso, así literalmente. Entonces, en días pasados, andaba como más tapadita. En una de esas, en un ángulo que la agarraron, se veía así como que un vientre aboltado. Dijeron, bueno, pues a lo mejor hoy le entro duro a los tacos, puede ser. Pero en un concierto que acaba de dar, llegó con un overall, pero el overall tiene un lado caído. Entonces, se le ve ese bultito. Pero, amiga, tú y yo sabemos que cuando le entramos duro a los tacos, pues nos inflamamos. Yo ahorita mismo traigo ese bultito, amiga. Y no estoy embarazada. Son los tacos y los tamales. Conocemos nuestro bultito, que es así que cómodo al vientre. Ella se le ve desde arribita. Un bump, así el bump. Se le ve el bump. Se le ve el bump. Y bueno, les vamos a compartir ese video en las redes sociales, arrobalarepegas, para que ustedes juzguen por ustedes mismos si de verdad la bichota le acaba de escribir a la ceguña. Si es así, qué bueno, amiga. Porque sabes que ella soñaba, anhelaba con ser mamá y ojalá se le dé ya el milagrito. Yo creo que también va a ser una reina siendo mamá. Es que en Karol G todo hace bien, amiga. We love you, Karol G. We love you. Y hay que expandirnos de excelente noticia, Loela Muñeca. Nuestro corazón nos lo pide, amiga. ¿Estamos bien? Estamos perfectamente bien. Me estabas preocupando. Déjame decirte. No escucho a mi amiga, Loela Muñeca. Ya se fue. No, aquí ando, aquí ando. Ando en el chisme, amiga. Y disculpen. Pero lo que es, es que sabes qué, yo me identifiqué con esta mujer. Y yo dije, nunca es tarde, Lola, no tienes oportunidad todavía. Ya que una mujer de 94 años maneja un Ferrari a 240 kilómetros por hora. Esto era como que un sueño para ella. Ella acaba de hacer historia como la mujer más longeva por conducir este Ferrari y a esa velocidad, amiga. Esta mujer siempre ha sido amante de la velocidad, así como Xolandita. Igualita, igualita. Así le gusta meterle pata. O sea, toda su vida amante de la velocidad. Y gracias a un evento especial en el Michigan, International Speedway pudo cumplir su sueño. Y yo sé que con esta historia, a mí, amiga, ya me dieron ganas de ir a subirme a mi chiquirrambla y meterle hierro pariente por todo el freeway. Porque, mira, definitivamente hay personas que dicen, ya es muy tarde, ya tengo 40, ya tengo 50, tengo 60. Entonces, esta mujer demuestra una vez más que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Ay, qué inspiración, ¿eh? Digo, en la velocidad no soy su fan, ¿verdad? Pero sí, de verdad, que en la actitud de esa señora lo es todo, Lore. Amiga, vámonos, yo te llevo conmigo. ¡Ni más! ¡Ándale! No, 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 todavía quiero vivir tan loca. ¡Ándale! ¿No quieres conocer a San Pedro? ¡No! Sigue con ese ánimo bien arriba junto con nosotros, con el podcast de las repegadas. Ya estamos de regreso a la nena y la muñeca aquí en las repegadas. Y no se vayan, no, 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 ¿pa' dónde, pa' dónde? Vengan, chef, acá, repéguense con nosotros. Y volvemos con el Puras Fallas, ¿quién le anda cajeteando a mi calda y a la nena? Un esposo a mi caldo de la muñeca porque, ¡ay, no! Le mintió. ¿Por qué mienten los hombres? Ay, amiga, eso es normal. Es común, ¿verdad? Es el pan del cada día. Pero le mintió con algo que se pasó de lanza. ¿De qué se trató? ¿Qué fue lo que él le dijo? Ya regresamos y se los contamos en el show de las repegadas. Ahora sí, Laila, la nena, a ver, espérate. Primero que nada, no le levantes falsos a los hombres. Ay, amiga. Ellos no mienten. Ellos no, nada, amiga, son unos falsos de Dios. La neta, ni cómo ayudarlo, fíjate. Oye, pero este hombre se pasó de lanza porque tenía así como que endiosada a su esposa por el anillazo que le había adquirido, ¿no? Así como que el anillo de matrimonio que te compré con tanto esfuerzo, carísimo. Hice un súper deal que no te puedes imaginar, pero todo para que la reina de la casa se sienta súper contenta y feliz con ese detallazo, tú. Total, ella dijo, ah, pues qué bueno, ¿no? Pero empezaba así como que a sospechar como que el anillo no era tan, tan bueno como él lo decía. Ajá. Entonces le preguntaba, oye, mi amor, ¿y cómo cuánto te gusta? No, 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 no tienes que saber eso, es sorpresa. Y la verdad, o sea, eso es algo, pues, muy privado, ¿no? Sí, ¿para qué preguntas? ¿Para qué pregunta? Pero ella notó que su anillo se parecía a uno que estaba en internet que valía 38 dólares. ¡Ah, chis! Entonces, cuando ella descubre, señoras y señores, que el esposo le mintió todo este tiempo, que efectivamente le costó 30 y ¿qué hubo le? Para ella fue un... Shock. Una decepción total. Sí, desilusión, claro. Claro, amiga, porque él le mintió, o sea, por mucho tiempo y es que también ella le chocó mucho la manera de cómo lo hizo porque también aparte él gana mucho dinero. Entonces, el hecho que se haya codeado, que haya sido tacaño para algo muy especial, que él decía y repetía que era un anillo que le había costado muchísima lana y que había hecho un super deal, eso fue lo que realmente decepcionó. Ella lo puso en las redes sociales, lo quemó, y ya muchos están diciendo, oye, pues eso es apenas del matrimonio, el inicio, ¿qué te espera con el resto, no? Pues mira, ojalá que haya economizado, pues, para guardar para la boda. Digo, yo soy de las personas que yo no le veo el precio a los detalles, a los regalos. Con que esté bonito está bien. Sí, con que esté bonito está bien. Y la intención es lo que pasa ahora. Imagínate, si no le hubiera dado anillo, ¿por qué no me has dado anillo? Amiga, no te quejes, aquí la que la está fallando es ella, amiga. Voy a defender a mi amigo porque los hombres nunca mienten. Y porque las repegadas no son las repegadas sin el drama, y no, no es que andemos hormonales, simplemente que, pues, el drama abunda, amiga. Y ahora me estás siguiendo a mi amiga, ya estoy preocupada, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me hiciste, amiga? Mira. La que te seguía, no tramos en la tía, amiga, déjame decirte. Ahora no, yo el drama ya no lo necesito en mi vida. A ver, cuéntanos qué está pasando en casos de la vida viral. Oye, pues, una pareja llegó a la corte a matrimoniarse, a casarse. Qué bonito. Qué bonito es el amor, ¿no? Ya, ya, unir sus vidas todos juntitos. Total, que cuando llega el momento en que el juez le formula la pregunta al esposo. ¿Al novio? Bueno, al novio, porque todavía. Sí, todavía no se casan, amiga. La firma es lo importante, es decir que sí. Papelito habla, amiga. Sí, amiga. Entonces le dice, ¿quieres casarte con ella? Total, su nombre está, su apellido, así. Claro que sí, acepto, así, pero de primera. Firme. Firmemente. Le preguntan a la muchacha, ¿quieres casarte con, por ejemplo, Alberto? Ajá. Alberto no, amiga, por favor. Alberto no. Por decir un hombre, pues. ¿Quieres casarte con él? No. Ja, ja. No, no, sí, estoy jugando. Pues yo no estoy jugando, le dice el juez. No, 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 de verdad estaba jugando. No, aquí no es un juego nada. O sea, de verdad fue lo nervioso, estaba jugando. Lo siento, se hace reschedule el appointment. O sea, la cita otra vez. No se pudieron casar ese día. Güey, los trámites de casarte, de fijar la fecha, de que te la den y todo, es como que un proceso, ¿no? Y total, ya no hubo risa, ya todo mundo serio y salieron de la corte así como que ya no se pudo casar la muchacha. ¿Por qué? Ay, no. Por esa imprudencia. Oye, pero es que creo que el juez andaba de malas, ¿no? Yo creo que depende mucho del sí, de la personalidad. O sea, no se la valió. Dijo, no, 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 aquí no andamos con jueguitos y al parecer tú no estás lista, ok. Y cuando estés lista ya regresas otra vez. Así, amiga, quedó todo capturado en video. Oh, my God. Esa sería yo en jueza. No, no te creas. Totalmente. No, pero me ha tocado jueces que son bien alivianados, bien a todo dar. Ah, no, sí, el mío fue muy alivianado también. Pero no, este sí, no, la dejó perdonar. Bueno, a lo mejor una señal para el novio de que, pues, no sé. Amigo, date cuenta. Sí. Vamos a volver en solo instantes aquí en Las Repegaras con la nena y la muñeca con el segmento donde todos aprendemos el cultivante, amiga, con qué nos vas a instruir el día de hoy. Fíjate, amiga, que les voy a platicar, bueno, más bien, les hago la pregunta primero, se las formulo. ¿Son de las personas que tienen desordenado su closet de su recámara regularmente? ¿Qué significa esto? Ahorita a veces se los cuento. Yo les voy a decir cuál es el país escogido en estos momentos como el más seguro del planeta. Porque ya ves que las encuestas cambian. Bueno, ¿cuál es el de ahorita? Ahorita se los cuento. Te damos la bienvenida a ti a este segmento. Más cultivante, el más inteligente, el más letrado a la radio. Así que las personas que están escuchando son afortunadas. De verdad que sí. Porque tenemos información valiosa de oro. ¡Ay! ¿Con quién nos vas a instruir a mí? Oye, eres de las personas que tienes regularmente un desorden en tu closet de tu habitación. Bueno, pues aunque simplemente parezca una cuestión de mala organización para muchos, este caos puede estar reflejando algo más profundo, Lore. A ver, cuéntame mi interés. La acumulación de ropa, zapatos y accesorios desordenados no solo ocupa espacios físicos, sino que también puede ser un reflejo del desorden emocional o estrés que estamos experimentando. O sea, tú de eso no sufren nada porque eres la principal que tienes todo organizadito. Pero yo, amiga, me estoy preocupando, ¿eh? Porque a veces sí, ay, que me quito una ropa y ahí la dejo y luego ya la acomodo, ¿verdad? Pero pues sí, de repente sí tengo mala organización. Fíjate, te he fallado, Laila, la nena. Ahorita tengo mi closet pasada para arriba. ¿Cómo? Ahorita lo tengo patas para arriba. ¿Y qué crees? De verdad, eso, a mí, yo soy fan de arreglar mi closet. Eso no te lo puedo creer en la vida. Sí, me acordé tanto de ti porque, ah, yo tengo la ropa que me llega todavía en las cajas. Así estoy ahorita, amiga, con cajas, con ropa nueva que ni usted ni que tengo. ¡Guau, amiga! Pero yo he notado, o sea, me entro a mi closet y yo no me siento. Yo, o sea, yo cuando arreglo y ordeno mis cosas, yo me siento libre, soy, libre, soy. Sí. Entonces, sí, esa encuesta o ese estudio, yo lo, yo lo compruebo. Y rápidamente les cuento porque la nena me dejó cinco segundos para decir. Sorry, amiga. Canadá. Canadá es escogido como el país más seguro del planeta en estos momentos según la encuesta. Ay, vámonos a Canadá, amiga. Ay, tú ya fuiste. No, pues ya te invité. Tú te fuiste a comprar una mansión allá también. Ay, bueno, fuera tú. Tú que no quieres ir conmigo, ya ves cómo eres. Vámonos. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Y la muñeca. Ahora, Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Mobile. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 a.m. Y por 2.79 más, acompáñalo con un Sausage McMuffin with Egg. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Pa-da-pa-pa-pa. Did you know that nearly twice as many people are hospitalized for COVID than the flu? That's why it's important to stay up to date with your COVID vaccine, especially if you're at high risk or over the age of 65. This year, you have a choice. Ask your pharmacist or doctor about a non-mRNA option. Get yours today. Visit choosenovavax.com to find a vaccine near you. Compra unos limpia parabrisas en AllRide Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con AllRide Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts